El béisbol en Charlotte ha hecho historia por contar con el equipo de ligas menores que ha traído el mayor número de aficionados a su estadio. Y este fin de semana, la leyenda de los Knights expandirá cuando, como si fuera obra del mago Merlin, se conviertan en los caballeros de Charlotte. El cambio de nombre llega con la iniciativa Es Divertido Ser Un Fan, dirigida a conectar con los aficionados latinos y hará su debut en cuatro parques de pelota de la Unión Americana, incluyendo el BB&T en el centro de la Ciudad Trey. Nos sentimos muy contentos porque el béisbol es uno de los espacios deportivos donde reúne a todas las culturas y este espacio aquí en el BB&T Park creo que va a generar esa explosión, esa festividad durante tres días, 18, 19 y 20 de agosto. Con el nuevo logotipo creado especialmente para la ocasión, la novena de Charlotte saldrá al diamante béisbol con un uniforme con vivos en morado y oro y portando el nombre de caballeros en el pecho para enfrentarse a los Iron Peaks de Filadelfia. Para mostrar apoyo al equipo de casa, durante el evento de tres días que incluirá música en vivo, anuncios en español, videos en la pantalla destacando a los jugadores latinos, playeras y gorras con el nombre de los caballeros se encuentran a la venta en la tienda del estadio. Por tanto, con orgullo la nueva casaca, los caballeros latinos ven con alegría los juegos programados en su idioma. También nos representan a nosotros, sabes que en este equipo hay muchos latinos también y de verdad cuando me siento orgulloso de que podamos llevar también el nombre de los caballeros en el uniforme. La campaña de las ligas menores, además de invitar a la comunidad hispana a mostrar su cultura, brinda la oportunidad a los seguidores del béisbol de disfrutar del sabor latino en el campo del juego como en las tribunas del estadio. Para Noticias 16, informó Jacobo Strimling.